Música Colmó el pico en la paloma Banchada, banchada, banchada Buscaba donde ha seguido Nunca lo pudo lograr Pobrecita palomita Se murió de su edad Si nadie la quisiera Es triste pero es verdad La vida es amarga Cuando hay soledad Como esa paloma Voy a terminar Cuando yo me muera Nadie me pondrá La cruz de madera Mi loma lo tendrá Música La cruz de madera La cruz de madera La cruz de madera Mi loma lo tendrá Mi loma lo tendrá Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias